Muy buenas a todos chicos, como están y sean bienvenidos a un nuevo videito de Free Fire, gente bienvenidos en el día de hoy muchachos tenemos novedades porque si en el día de hoy llegaron algunas sorpresitas y regalos para Free Fire la tan novedades chicos así que no olviden suscribanse al canal, activen la campanita de notificaciones que gente en el día de hoy estaremos hablando sobre los pases élites veteranos, el regreso de los pases élites veteranos así como lo vieron en el título de este vídeo como van a estar llegando a Free Fire la tan van a estar llegando en serio para nuestra región así que vamos a analizarlo así que gente pues bueno 1 de diciembre gente y Free Fire la tan nos tiene sorpresitas y es que se ha habilitado un nuevo espacio donde dice felices fiestas gente así es donde dan inicio a lo que son las fiestas decembrinas al menos en Free Fire la tan ya saben durante eventos gratuitos donde acá pues obviamente ya tenemos 1 de diciembre y el día de hoy el pase tu totalmente habilitado por si lo quieres comprar pero te recuerdo que el pase élite el 24 de diciembre será completamente gratis para nuestra región Free Fire la tan así que eso es lo que tienes que saber tenemos por acá más novedades y es que nos sorprenden gente que van a estar regresando en lo que es el muñeco de nieve gente y nada más y nada menos lo vamos a tener que reclamar completamente gratis y si tenemos buenas noticias para aquellos amantes de la música veterana de Free Fire y es que gente Free Fire ha lanzado lo que vendría siendo el disco remix de felices fiestas 2018 gente en este caso gente cuando lo reclamas pues obviamente pues no tú felizmente lo quieres poner en el apartado de música no pero pues hay un pequeño error no en este caso me voy a sonido gente hay un pequeño error en este caso le voy a dar aquí a ver si se escucha la música de fondo gente creo que si se escucha la música de fondo no se está escuchando la música de fondo por ahí pero al momento de nosotros ingresar a la nueva remix de felices fiestas pues no se escucha gente no se escucha en este caso yo pongo otro por acá y obviamente si se escucha pero lastimosamente lo que vendría siendo el disco remix del 2018 de Free Fire no se escucha gente entonces debe verse un error por ahí muchachos yo creo que eso es un error no sé si Free Fire lo vaya a corregir más adelante pero pues bueno nos vamos a quedar con las ganas de escuchar ese nuevo remix del 2018 de Free Fire pues bueno gente también tenemos más novedades y es que acá gente se ha habilitado lo que vendría siendo el paz élite gratis lo que les dije en el video de ayer así lo vamos a estar reclamando iniciando sesión únicamente el 24 gente del 24 al 31 del 24 al 31 de diciembre reclamar el paz élite gratis la tarjeta del paz élite gratis completamente fácil y sencillo y es que acá gente vamos a tener lo que vendría siendo la reunión de las medallas así es que gente pues bueno acá vamos a tener elimina a cuatro enemigos etcétera etcétera tenemos todo eso chicos para poder ir completando el pase de batalla del mes de diciembre completamente gratis y es que por acá obviamente tenemos el tiempo restante y es que esto se va a actualizar y por último gente vino lo que vendría siendo la conejita completamente gratis misión secreta para sobrevivir ya saben lo que es la mascota de la conejita muchachos agentes por acá tenemos más cositas caja querida de mascotas y más comida para mascota una skin de la conejita completamente gratis así que estas son algunas de las novedades que llegaron hoy a Free Fire Latam que vamos a reclamar completamente gratis gente ahora sí dejando ese tema de un lado gente vamos a hablar ahora de los pases élites veteranos el regreso de los pases élites veteranos como van a estar llegando y como estarían regresando para nuestra región recuerden que para Free Fire Latam aún no han dicho gente aún no han dicho lo único que tenemos para Free Fire Latam es lo siguiente recuerden que Free Fire Latam publicó este post hace unos días donde nos dicen cuál es tu pase favorito y obviamente nos mete recuerdos gente donde aquí obviamente nos pone el pase Sakura y Hip Hop y nos pone pues los anteriores pases élites no y luego publicó el día de ayer lo que vendría siendo este video no nos puso este video donde nos dice un adiós al estilo que conocemos como vamos a estar reclamando ya los pases élites no este es el adiós va a estar llegando una nueva temática de los pases élites a partir del 2023 gente a partir del 1 de enero ahí nos dice nuevo pase bulla próximamente entonces gente esto es lo que les estoy diciendo que pues Free Fire Latam apenas ha publicado pero en otras regiones se han adelantado un poquito en darnos spoiler gente de el regreso de los pases élites veteranos ojito es en otras regiones todavía que lo han medio confirmado gente para Free Fire Latam todavía no lo ha confirmado solamente es cuestión de horas gente para que Free Fire Latam lo suba entonces gente los pases élites veteranos recuerden que también subieron este video en otras regiones donde nos dicen básicamente y claramente que bueno el pase élite de diciembre lo que es gratis el pase élite bulla que básicamente se va a llamar bulla paz o pase bulla gente va a entrar en tema el 1 de enero del 2023 es muy importante que presten atención porque en el 2023 ya los pases élites se van a llamar bulla paz o pase bulla entonces gente en este caso este pase bulla va a contener muchísimas armas legendarias entre comillas con atributos paredes glue se podría decir con un poco más de animaciones muchísimas más cosas va a tener este nuevo pase entonces acá nos dan pues una pista gente que básicamente en otras regiones van a estar regresando los pases en un drop en un ultra drop muy muy raro aquí como lo pueden ver dice que vamos a tener la posibilidad de obtener ítems o accesorios gente en los drops en los drops ultra raros gente así es obviamente los drops básicamente vendrían siendo algo muy similar como esto que les voy a estar dejando por acá miren chicos obviamente en otras regiones ya han dado spoiler como va a estar llegando este ultra raro drop o drop ultra raro como tú le quieras llamar vendría siendo de esta manera es una caja gente donde van a estar llegando todos los pases élites se podría decir todos los pases élites incluyendo los veteranos gente lo de la season 1 la season 2 el pase sakura el hip hop el destructor todo van a estar llegando dentro de esta caja presten mucha atención entonces gente obviamente habrá una probabilidad muy baja que también nos pueda salir lo que es el pase sakura el pase hip hop porque obviamente aquí dentro de esta caja estarán todos los pases al igual nos puede salir el pase élite más veterano que nosotros conozcamos al igual nos puede salir el pase pues más nuevo que ha llegado para nuestra región así que gente recuerden que ese ultra raro drop igual va a costar diamantes así que gente pues bueno todavía hay que esperar para free fire latán que esto lo esté confirmando gente lo estén confirmando en los próximos días muchachos les recuerdo en otras regiones están un poquito ya más que confirmado que si van a regresar los pases élites veteranos pero para free fire latán todavía vamos a esperar un poco más vamos a esperar un poco más porque bueno muchos esperan la llegada de lucky's draw o lo que vendría siendo el último recroy que ha llegado últimamente en años pasados chicos en otras regiones entonces muchachos es por eso que les digo vamos a esperar un poco más para que free fire latán confirme esto gente para que free fire latán confirme esto pero chicos ustedes que opinan piensa que en free fire latán va a regresar los pases élites los pases veteranos es justo y necesario que regresen los pases veteranos quiero leer tu opinión aquí en los comentarios así que gente pues bueno hemos llegado al final de este vídeo recuerden como siempre recuerden suscribanse al canal y activen la campanita de notificaciones nos vemos gente hasta la próxima y y y y y y